Vaya Inma, vaya After que te has montado aquí, ¿no, tía? Joder. Es que me monto una jeza de cualquier sitio. ¿Y para qué quieres todos estos jerseys y todos estos abriguitos? Bueno, esto es como algo de la tío. Ah, muy bien. ¡Qué verdad, tío! ¡Qué guay! Está todo muy baratillo, ¿no? Está todo muy baratillo. ¿Qué tal que viene esto? Está muy barato, mira. ¿Claro? Muy baratito. ¿Cuánto vale? ¿Este cuarenta y nueve los jerseys? ¿Qué guay? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Cómo mola este abster, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Cómo flipar este abster! ¡Uhhh! ¡A 1099, una blusa! 1 0029 una blusa. Lo veas en él. ¡Uh! ¡Uhh! ¡Adeu! Una falriki. ¿Cuánto vale? 1499